Hoy, en Emptimad, estrenamos un nuevo programa donde los famosos nos abrirán las puertas de sus casas y nos enseñarán sus rincones favoritos. Pero además, en cada capítulo llegará un experto en limpieza y orden para ayudar a nuestros famosos y hacerles la vida más fácil. En uno de los barrios más caros de Madrid se encuentra la casa de nuestra primera invitada, Carmen Lomana. Solo nos queda averiguar qué problema tendrá y por qué nos ha llamado. La historia de esta casa, que es una casa muy señorial, de chamberí.